Jorge Cali se está libre, hombre. ¿Usted cree? ¿O para usted es de libertad y refundación, Jorge Cali? Pues, no, no quiero mencionarlo. El pobrecito ya está... No, dígalo, dígalo, si es que la gente que está viendo el programa quiere saber. Para mí Jorge Cali no es de cáliz. Yo lo dije en su oportunidad. Es y fue un infiltrado de Juan Orlando Hernández. En libertad y refundación. Así es. ¿Y quién negociaba y quién era el negociador entonces en el congreso anterior? Los que financiaron a Jorge Cali. Que financiaron a muchos. Es que mire, usted cree que estamos en la política tradicional. Aquí estamos con Alibaba y los 40 ladrones. Ese era el gobierno de Juan Orlando. Juan Orlando era Alibaba, pero tenía 40 ladrones. Y dentro de los ladrones existían en todos los partidos. Y no hay cosa que una más que la delincuencia. Y entonces, ¿usted cree que son liberales y nacionalistas? No. Son los picaritos de este partido. Unidos con los picaritos de este partido. Y junto con los picaritos de este partido.